catedrático didáctica y organización escolar. Ha desempeñado diversos cargos en la universidad como decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, director del Instituto de Ciencias de la Educación, director de departamento, miembro del claustro y de la Junta de Gobierno de la universidad, miembro de la Comisión de Calidad, ha sido miembro evaluador de diferentes agencias de calidad nacionales e internacionales en España, Portugal, Italia, Chile, Perú, México, también colaboró en la ANECA, donde coordinó uno de los programas nacionales de evaluación de los planes de formación docente, el profesorado de las universidades españoles. Actualmente, como mencionaba yo, es presidente de la AIRU. También, bueno, entre otros de los logros del doctor, está investigador principal de 25 proyectos de investigación del ámbito nacional e internacional, autórico, autor de más de 100 libros. Le decía yo al doctor cuando lo conocí el miércoles, que nuestras estudiantes de preescolar y de primaria aquí lo leen todos los años y eso para nosotros es un verdadero gusto. Algunos de estos libros han sido traducidos a varios idiomas, al italiano, francés, portugués, euskera. Entre ellos, los más conocidos son diseño y desarrollo curricular, actualmente la novena edición, que está traducido al portugués. Didáctica de la educación infantil, también traducido al portugués. Áreas y medios de evaluación en la educación infantil, la calidad de la educación infantil, los diarios del aula, la enseñanza universitaria, las competencias docentes del profesorado universitario, la planificación de la docencia en la universidad. Como vemos, el doctor abarca, digamos, todos los ámbitos, dijera Gastón Mielaret, de todas las dimensiones de la educación, desde las dimensiones macros hasta la dimensión del aula. Entonces, bueno, sin más pérdida de tiempo de mi parte, le dejo la palabra al doctor Sabalza. Muchas gracias. Bueno, empezaré aquí y luego ya me moveré por ahí. No hagan nada de caso a todo esto que se lee en los currículos. Eso solo significa que uno es muy viejo y que algo ha tenido que hacer en tantos años, ¿no? Es que, en fin, hemos llegado a la conferencia de clavosura, que es una pieza bastante curiosa en los congresos porque exige competencias particulares, sobre todo una gran capacidad de resignación al que le toca dar a la conferencia porque al principio están bastantes pero a medida que va el reloj, va corriendo, la gente empieza a tener ganas de comer, se va marchando y entonces, no lo digo para que no se vayan, váyanse cuando tengan que irse, pero está bien. Y luego es el cierre de un congreso, ¿no? Este congreso ha sido un congreso muy interesante. Nuestra querida Alicia, pues ya tiene mucha experiencia en esto, lo hace muy bien, va logrando limar las aristas que en cualquier congreso van surgiendo de gente que el último día te dice que no viene o que, en definitiva, desde el punto de vista, no sé si luego haremos una clausura oficial o no, pero como presidente de AIDU y como representante de la Asociación Internacional de la cual AIDU México forma parte, estoy encantadísimo de cómo ha ido todo, ¿no? Y también quiero agradecer al equipo de la Universidad de La Salle que nos han prestado estos magníficos locales, hemos estado muy bien aquí, ha sido estupendo todo lo que hemos podido vivir estos días, ¿no? Un poco apresurado, eso sí, pero en fin, siempre las cosas son así. Bien, y por lo que a mí respecta, me atendré a lo que me han encomendado, que en el fondo, como veréis, significa repetir muchas de las cosas que se han ido diciendo a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Bueno, esto es Santiago de Compostela, de donde yo vengo y que os invito cordialmente a poder ir. Esta es nuestra catedral, ya sabéis que es el final de una gran, un gran camino de Santiago, una fuente de peregrinaciones, recibimos al año ocho millones de personas que recorren durante un mes el camino de Santiago que va desde la frontera de Navarra con Francia hasta allí, aquella es la rectoría de nuestra universidad y estas son, como llueve mucho en Santiago, las calles oscuras que nosotros tenemos. Pero vamos al trabajo que tenemos que hacer. La pregunta fundamental de la que tenemos que partir realmente es la que muchos se han planteado. Carlos Moya el primer día empezaba a hablar de esto, ha ido saliendo este tipo de cosas a lo largo de todo el Congreso. Necesitamos resignificar la educación superior y, por tanto, la universidad como la estructura social que sirve para esto. ¿Y cuál es el papel de la universidad en este momento? ¿Es un papel homogéneo o es un papel diferente, como defiende Carlos en sus conferencias? ¿Qué tenemos que hacer con respecto a lo que la universidad debe significar en este momento? Yo creo que no podemos hablar del profesorado universitario sin hablar de las universidades o de las instituciones de educación superior, porque en el fondo son las que van a marcar, las que van a dar sentido al trabajo que nosotros tendríamos que hacer. Y dentro, a mí me parece claro que la respuesta es sí. Es decir, la respuesta es que tendemos que... La universidad está en una situación muy diferente a la que estaba. Todavía en la cabeza de muchos de nosotros, cuando hablamos, cuando hacemos sugerencias, nos da la impresión de que la universidad es un ente abstracto, diríamos que se puede autorregular, que puede ser autónoma en sentido absoluto. Y esto no es posible ya hoy en día. Estamos viendo las crisis por las que estamos pasando, que no son crisis de universidad, son crisis externas, son crisis económicas de nuestros países, son crisis, diríamos, de legislación en nuestros países. Y esto nos está afectando. Bueno, había un colega inglés que decía, es que más del 70% de las decisiones o de los aspectos que afectan a la universidad son decisiones que se toman fuera de la universidad. Y por tanto, la universidad ya no es... Pudo ser en otros momentos, aunque nunca lo fue del todo, porque siempre hubo injerencias externas para nombrar a catedráticos, a rectores, etcétera, pero nunca como en este momento la universidad forma parte del conjunto social en que está y por tanto es muy vulnerable a todo tipo de incidencias sociales que estén para bien y para mal. Ya veremos algunas cosas de estas. Y entonces, claro, la pregunta que nos tenemos que hacer es justamente esa. ¿Qué papel o qué se espera de los profesores universitarios en este nuevo marco que las universidades tienen que ir afrontando? Y este va a ser un poco el esquema en el que yo voy a trabajar. ¿Qué significa ser profesor universitario hoy? Y por tanto, ¿qué tipo de aspectos deberíamos tratar? Y luego yo utilizo un modelo de trabajo sobre los profesores en tres partes, como personas, como profesionales y como empleados. Y finalmente, ¿a qué conclusión podemos llegar desde la perspectiva de lo que aquí pueda salir? Bien. El desafío de ser profesor o profesora universitario hoy en día. Sin duda, los que somos mayores ya lo hemos vivido en nuestra propia vida, pero si la perspectiva histórica la alargamos un poco más, podemos ver cómo han cambiado los papeles, diríamos, de los docentes y las docentes universitarios en los últimos años. Claro, de entender que lo que estás desarrollando es una función social. Por ejemplo, las mesas que ha habido, el debate que ha habido antes sobre el docente como transformador social, el docente como maestro, el docente como modelo de los jóvenes que vienen a la universidad, etc. Esto es una idea que se tenía antes. Ahora se puede seguir manteniendo, pero nuestros propios estudiantes no quieren saber nada de nosotros como modelos. No somos en absoluto modelos para ellos. Por lo menos modelos en lo que antes se podía entender que era un modelo. O de tener que cumplir una misión determinada dentro de lo que es el campo social, somos unos más. Quiero decir que, en definitiva, todo esto ha cambiado mucho. El ver el trabajo nuestro como un empleo, pues es como se está viendo en este momento por las propias instituciones, que te contratan para 24 horas semanales y te pagan por 24 horas semanales. Y no te piden que seas muy buena persona, ni que enseñes muy bien, solo que estés allí las 24 horas que tienes que cubrir tu función. Por tanto, claro, todo, luego lo diré, aquella mística del trabajo universitario, del papel de los docentes, y todo esto al final se ha convertido en un contrato. En un contrato. Y el día que cumple 65 años te llega una cartita diciendo, desde hoy usted ya no forma parte del clastro universitario, porque ya se jubiló. O a partir de mañana le vamos a ir controlando cuándo entra y cuándo sale de clase. Es decir, y va usted que tener que fichar, como... Es decir, hemos convertido, o se han convertido las instituciones en estructuras, yo no digo burocráticas, que posiblemente también, pero desde el punto de vista del empleo de la gente que está allí trabajando, tiene mucho que ver con lo que nosotros vamos a hacer y podemos hacer y nos piden que hagamos. Por ejemplo, fijaos, a nosotros nos sacan una plaza, una plaza, pues diríamos, o sacan tres plazas para una facultad de educación. Antes aún se decía, es una plaza para enseñar tal cosa, o es una plaza para enseñar tal otra cosa. Ahora ya los propios chicos que acceden a esto ya no quieren que se pongan los perfiles. Es una plaza genérica. Entonces puede entrar cualquiera. Es decir, le puede tocar enseñar nuevas tecnologías aplicadas a la educación a alguien que no tiene ni puñetera idea de nuevas tecnologías. Es decir, es bueno en otras cosas, ha hecho algunas investigaciones, pero de nuevas tecnologías, desde luego, no tiene mucha idea. Y a la universidad, claro, ellos lo que van a hacer es contratar a una persona para estar allí durante tantas horas y desarrollar un determinado tipo de trabajo. Esto es lo que convierte en empleo, lo que antes era una misión, era una función, que de alguna manera, esto les pasa a muchos. Tengo un hijo que es cardiólogo y que me dice, no, esto es un trabajo, papá. ¿A mí qué me vienes contando con todo esto que vivían los médicos antes, de que yo quiero curar y yo no, no? Yo entro a las ocho de la mañana, tengo a los pacientes que me toca ese día, los voy atendiendo lo mejor que sé y a las cinco de la tarde o a las cuatro de la tarde me voy. Y esto es un empleo. Y esta es un poco la cuestión que, de alguna manera, uno también tiene que ir incorporando y, por tanto, pensar en los profesores como profesionales de alto prestigio, que desarrollan tareas de altísimo nivel, no se puede hacer sin pensar en ellos como empleados que tienen unas determinadas condiciones, unos determinados contratos y es eso, el contrato lo que les está vinculando con una institución determinada. Y no porque uno lo quiera, necesariamente, sino porque la propia institución lo ha definido de una manera determinada, cómo se va a desarrollar el tema. Es una profesión, y en esto insistiré, y esto no es muy fácil en estas condiciones, el hablar de profesiones cuando, en realidad, nos están tratando como empleados. A veces puede significar un privilegio. Alguien lo decía esta mañana, el sociólogo, cuando hablaba de que, para muchas personas, es decir, que son catedráticos de la UNAM o profesores de determinado tipo de instituciones, en su currículum es un privilegio, es un complemento laboral para muchos, o tienen su propio trabajo y vienen a la universidad a dar una serie de clases, en fin. Es decir, hay mucha diferencia, mucha variación en lo que es la figura de los profesores universitarios. Pero, yendo a lo sustantivo y entrando ya en cuestiones más técnicas, ¿qué es lo que ha variado o qué es lo que está variando en este momento, que obliga a reconfigurar la idea que podemos tener de los profesores? En primer lugar, el profesionalismo. Las instituciones universitarias y de educación superior, la fuerza de los tiempos les ha llevado a ir orientándose cada vez más a formar profesionales. Y esa formación de profesionales significa que la formación que pretenden dar, esto es lo que diferenciaba de alguna manera a las universidades de otras estructuras. Los politécnicos, por ejemplo, se decía antes que los politécnicos formaban, diríamos, trabajadores o formaban empleados y que las universidades tendíamos a formar profesionales. Esa idea de la profesionalización de los trabajos, de que las personas no solo aprenden a ejecutar un trabajo, sino que tienen que aprender a entenderlo, a darle significado, a darle sentido a ese trabajo, es lo que convierte un determinado trabajo en una profesión. Las profesiones tienen sus reglas, las profesiones tienen su forma de manifestarse, tienen sus colectivos, tienen sus determinado tipo de, sus deontologías. Es decir, que todo esto, algunos han discutido que la enseñanza pueda ser una profesión. Y, por ejemplo, muchos sindicatos prefieren hablar de trabajadores de la enseñanza, mucho más que de profesionales de la enseñanza. En el fondo, porque dicen, con esto de la profesión solo quieren hacerte más cargas, es decir, plantearte más exigencias, exigencias cualitativas de diverso tipo para pagarte como un empleado. Quiero decir que si te exigen más cosas, que te paguen más. Y si esto quieren convertirlo en una profesión que tiene un mayor nivel de exigencias, también que la consideración social y que la consideración institucional sea mayor. Yo no concuerdo con eso, pero, en fin, cada uno tiene la forma de leerlo. Yo sí creo que estamos ante una profesión y ante todas las exigencias que tiene la profesión. Y esto plantea cuestiones muy interesantes que veremos después. La docencia como profesión, es decir, que usted siéntase que es profesional de la docencia y sienta que su profesión es ser docente. Y cuando escriba su currículum, diga que de profesión tiene ser profesor y que no quiero decir, eso no quita brillo al trabajo que usted está haciendo. Y luego la construcción de una identidad académica docente. Es muy diferente sentir que la idea es ser la profesión. En el fondo, la identidad es como una mochila que llevamos. No existe una sola identidad, tenemos muchas identidades. Uno es padre o madre, es hijo o hija, es miembro de un partido político, de un sindicato, forma parte de un colectivo de un país o de otro país. Es decir, tenemos muchas identidades. El problema está el juego que existe entre esas identidades. Es decir, ¿cuál de esas identidades te marca más? Y esto es un poco lo que en educación, y sobre todo en educación superior, donde estamos participando, al menos con una doble y a veces con una triple identidad. Es decir, ¿qué es un rector? ¿Es profesor o es un rector? ¿O es dirigente? ¿Qué es un químico que enseña química inorgánica? ¿Es un químico de profesión o es un profesor de química inorgánica? Por tanto, ya veremos después. Esto genera una gran discusión y un gran debate en este momento con respecto al profesionalismo docente. Y en el fondo, no podremos hacer jamás una pedagogía universitaria si los profesores no aprenden a combinar de manera adecuada la doble identidad profesional que tienen. Que el químico se sienta químico, pero a la vez profesor de química. Y que su identidad como químico no anule la identidad de profesor de química. Y ahora más, quienes se sientan investigadores, que su identidad como investigador, con las reglas que tiene un investigador, porque también es una identidad profesional la que puedan llegar a sentir algunos investigadores, no oscurezca su identidad como profesor. Es decir, que la forma en que yo me siento, la forma en que yo construyo mi identidad como investigador, no significa que yo descuide la otra identidad que tengo como químico y la identidad que tengo como profesor de química. Si en realidad tengo que compatibilizar los tres aspectos que ahí están. Que ahí están trabajándose, ¿no? Que esto por un lado, si somos profesionales, ya veremos, esto nos va a obligar a determinado tipo de cosas. La concepción tridimensional del rol, por tanto que tenemos que combinar la docencia con la investigación y con la transferencia o vinculación, como lo queráis llamar. Claro, esto está bien decirlo. Ahora mismo se está discutiendo, en España lo tienen claro, nuestro ministerio y nuestros responsables de la vida universitaria lo tienen claro, que tienen que ser las tres cosas. Sin embargo, hay muchos que están diciendo que esto no puede ser así, que es demasiada carga las tres y que las tres, en simultáneo no se pueden trabajar. Y ha habido algunas respuestas interesantes. Por ejemplo, en la facultad veterinaria de mi universidad, ¿qué hacen los profesores para combinar la idea de la investigación con la idea de la docencia? Porque a las dos tienen que dedicar tiempo y su investigación, dicen ellos, les lleva mucho tiempo. Pues, ¿qué es lo que hacen? Dicen, nosotros trabajamos por periodos de tres años, es decir, nos concebimos el trabajo docente por unidades de tres años y cada tres años cambiamos de materia. Además, cosa muy interesante que no se hace en casi ningún sitio. Cambiamos de materia para no perder también nuestra identidad como veterinarios, de manera que vamos sabiendo distintas cosas. O sea, el primer año de los tres lo dedicamos a la docencia y ese primer año preparamos nuestras diapositivas, preparamos bien nuestro programa, hacemos los proyectos que haya que hacer, etc. Y el segundo y tercer año de ese ciclo de tres lo dedicamos intensamente a la investigación. Ya tenemos preparado lo que es de docencia, esto ya no nos lleva mucho más trabajo y durante esos dos años siguientes nos dedicamos más intensamente a publicar los papers de investigación, a hacer el trabajo de investigación. Bueno, es una forma de equilibrar. Para otros es mucho más difícil cómo equilibrar ese tipo de roles, de concepción del rol. Efectivamente, nos aparecen también nuevos abordajes en torno al aprendizaje a lo largo de la vida, que esto nos está obligando a todos. Y ese aprendizaje a lo largo de la vida es seguramente una de las cuestiones más interesantes que han aparecido en los últimos años. Es decir, uno tiene que seguir formándose y uno tiene que saber que ser profesor no significa tener un título, tener un contrato de la universidad. Ser profesor significa que tú tienes que seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida. Por tanto, aunque ya hay muchas universidades en las cuales tú no puedes entrar a ser profesor sin como mínimo un diplomado en docencia universitaria, muchas. Esto no te garantiza que no necesites formación. Es decir, por mucho que tú ya tengas una titulación en docencia universitaria, tu vida en la universidad tiene que seguir manteniéndose en un nivel, diríamos, de mejora permanente. Y por tanto, ahí es donde aparece toda la necesidad de formación también como docentes. De manera tal que esto es un proceso que las universidades van incorporando en función de eso. Y por tanto, la formación docente es una cuestión en este momento de una cuestión estratégica, de política institucional. Fijaos, hay un razonamiento implícito cuando se habla de formación docente, que es el que justifica el pensar que los docentes necesitamos formación como docentes. ¿Cuál es este razonamiento? Es muy simple. Hoy, a cualquier rector que se quiera presentar como rector, veremos que en su candidatura y en su proyecto, en su programa, defiende la calidad de la enseñanza. Él quiere que su universidad se haga una enseñanza de calidad. Por tanto, la calidad es un componente, hoy día, diríamos, inseparable de cualquier tipo de propuesta, diríamos, institucional. Primer paso o primera condición. Pero esta se da prácticamente en todos los casos. He trabajado bastante con la Universidad de Guanajuato de aquí de México y era muy gracioso porque el rector, en cada intervención que hacía, decía, y voy a convertir a la Universidad de Guanajuato para que entre en el ranking de las 90 mejores universidades del mundo. Y entonces, todo para él se le iba en la idea de que Guanajuato tenía que ser una de las 90 mejores universidades del mundo. Que está muy bien. Ojalá lo consiga. Pero esa idea de la calidad está implícita siempre en la universidad. Siempre quiere hacer un trabajo de calidad. Bien, primera parte del axioma. Segunda parte. ¿Calidad de qué? ¿Usted a qué va a llamar calidad? ¿De qué va a depender la calidad de la universidad? Y hay instituciones que centran esa calidad en los edificios y quieren tener edificios fantásticos y piensan que eso les va a dar calidad. O hay otros que piensan que la calidad va a ser, pues no sé, porque tengan recursos suficientes o recursos muy interesantes al respecto. ¿Qué necesita este planteamiento para que el proceso de formación de profesores vaya adelante? Que vinculen la calidad al profesorado. Es decir, la calidad de una buena universidad tiene mucho que ver con la calidad del profesorado que tiene. Y por tanto, ese profesorado resultará difícil que una universidad pueda lograr calidad en la enseñanza como no tenga un profesorado de calidad. Y tercera parte del axioma. No podremos tener un profesorado de calidad si este profesorado no se prepara bien para la docencia. Es decir, tener un profesorado de calidad significa que lo que queremos es un profesorado bien formado para hacer un proyecto de calidad, un proyecto de docencia de calidad. Y ahí es donde radica el poder o la capacidad de convicción dentro de este planteamiento. Una nueva presión en torno a la calidad de los servicios. A veces hablamos de calidad en términos muy peyorativos y a mí no me parece que esto sea correcto. Las universidades, si quieren tener un reconocimiento, tienen que ser universidades de calidad porque si no nadie las va a reconocer. ¿Qué ha pasado en Europa en estos últimos años y qué es lo que va a pasar entre vosotros? Claro, el gran desafío de Europa, de construir una Europa del conocimiento fue ¿se formen donde se formen los estudiantes europeos? El resto de Europa va a reconocer esos estudios. Es decir, si usted ha hecho medicina en Austria y quiere aplicar como médico en España, España le va a reconocer a usted como médico. Si usted ha hecho económicas en un país y quiere ejercer la profesión en otro, se lo vamos a reconocer. Es decir, todas las universidades por razón política reconocen los estudios de todas las otras. Claro, ¿cómo me voy a fiar yo de que esa otra universidad es una buena universidad y que lo que enseña es adecuado y es correspondiente a lo que nosotros exigimos? Con sistemas de aseguramiento de la calidad. Es decir, todos ustedes tienen que pasar por criterios de evaluación de la calidad de su docencia. Y en la medida en que ustedes estén respondiendo bien a criterios que son criterios comunes a todas las universidades, nosotros no tendremos ningún inconveniente en reconocer la calidad de su docencia. Ahora bien, ¿qué pasa cuando llega, pues qué sé yo, y perdonadme porque en algún momento llegaron muchos, pues qué sé yo, dentistas que se han formado en la República Dominicana en algún tiempo en Paraguay o en algún otro país asiático que han tenido un curso de formación como dentistas que duraba un año y que tenía ciertas condiciones, les dicen allí, ¿no? Oiga, su universidad está acreditada, nosotros podemos confiar en su universidad en que vienen bien preparados y si ustedes no se acreditan no se lo vamos a reconocer de ninguna manera, ¿no? Esa es un poco la circunstancia. Yo no querría ir a un médico que se ha formado de cualquier manera, yo quiero que si me va a atender un médico yo pueda confiar en ese médico y en las cosas que sabe ese médico, ¿no? Seguramente el sistema es mejorable y las cosas que se preguntan a veces no son las cosas más importantes pero la cuestión es que efectivamente tenemos que tener garantías de que las universidades están funcionando en un determinado nivel. ¿Qué otra cosa ha pasado en la universidad? Que ha aparecido, yo creo, que a través de los movimientos feministas y a través de movimientos indígenas entre vosotros, han aparecido unas nuevas sensibilidades muy interesantes en estos últimos años para la universidad, ¿no? los temas de género, los temas de equidad, los temas de multiculturalidad, etcétera, ¿no? Y esto va a hacer cambiar también el esquema de trabajo de los profesores y la forma en que tenemos que buscar, diríamos, nuestra identidad en ese sentido. Y finalmente el compromiso ético. No es que esté todavía muy claro, pero bueno, hay unas ciertas... Fijaos una cosa, cuando uno habla de deontología, enseguida le viene a la cabeza la deontología médica y el código de Hipócrates, historias de estas. Pero los profesores tenemos una deontología y hay un código, un código ético que se aplica a la docencia que no lo conoce nadie porque esto parece como que no lo tenemos en consideración, pero hay cuestiones muy importantes referidas a lo que es el código ético que tan importante en investigación como, por ejemplo, no inventarte los datos, no acomodar los objetivos a las demandas que te están haciendo, pero igualmente en docencia. Tú no puedes desatender a tus estudiantes, tú no puedes vilipendiarlos, no puedes entrar en conflicto en determinado tipo de circunstancias. Muy interesante leerse lo que es el código ético nuestro. Bien, de todas maneras, para poder hablar de profesores necesitamos un modelo de referencia y hay muchos modelos. Hoy aquí han salido algunos en las discusiones que se han ido organizando. La idea de las buenas personas, yo lo que quiero es que tengamos buenas personas en la universidad y personas con criterio y personas de no sé qué, o gente muy intelectual, muy erudito, personas que sepan mucho, que traigan muchos apoyados en muchos títulos, o personas competentes, buenos comunicadores que sepan transmitir adecuadamente lo que ellos saben, personas socialmente comprometidas, que era lo que se estuvo discutiendo ahí en la mesa, buenos investigadores, esto está muy extendido en este momento, lo que quieren, las universidades son buenos investigadores porque les parece que con eso ya han salvado el modelo, buenos colegas, que es una de las cosas que insistiré, y cumplidor de exigencias, que para las instituciones muchas veces es lo que predomina, que sea gente que no me meta mucho ruido, que no genere problemas y que cumpla con las cosas que tiene que cumplir, es decir, buenos funcionarios. No sé por qué los colores que está dando, los míos se veían clarísimos, aquí no se ve un carajo. Bueno, el modelo que yo voy a utilizar es este modelo más holístico que os decía, los profesores como personas, ahí pone persona, aquí pone profesional, los profesores como profesionales y los profesores como empleados. Y vamos a eso. ¿Qué se puede decir de los profesores como personas? ¿Qué importancia tiene esta dimensión? Fíjense que nosotros estamos desaparecidos como personas, también nuestros estudiantes en muchos casos están desaparecidos como personas. quizá la historia de estos últimos años ha sido una historia de la recuperación de las personas, es decir, como una nueva sensibilidad, ya digo, que seguramente como efecto de los movimientos feministas, de las nuevas sensibilidades que están apareciendo y que están teniendo poder en la universidad, la idea de los profesores como personas. y aquí hay un primer dato importante, la historia de que efectivamente los profesores enseñan tanto por lo que saben como por lo que son, por lo que saben como por lo que son. Y os cuento a santo de qué viene esta historia de aquí. Esto es un proyecto de investigación, bueno, investigación así más de andar por casa, de preguntar a nuestros estudiantes de últimos años de la carrera, vamos a ver, pensad en los tres mejores profesores o profesoras que habéis tenido en vuestra carrera, en los tres mejores y ellos pensaban en los tres mejores profesores que habían tenido o profesoras y después les decíamos y ahora pensad en tres características de estos profesores que les hacían ser muy buenos profesores para vosotros. ¿Por qué tres características diríais que esos profesores fueron vuestros mejores profesores en la carrera? Y efectivamente señalaban tres características, pues qué sé yo, porque era muy simpático, porque explicaba muy bien, porque sabía mucho, porque tenía mucha experiencia como profesional, cada uno las tres cosas que le impactaron o por las que esas personas les impactaron más. y luego les decíamos ahora vamos a hacer lo mismo con los peores. ¿Cuáles han sido los tres peores profesores o profesoras que habéis tenido? Algunos decían uy, qué difícil y otros decían uy, tengo muchísimos. Lo difícil es seleccionar y hacer la misma tarea. ¿Tres características de cada uno de esos malos o malas profesores que les hicieron tan malos para vosotros? Y también fueron señalando. Agrupamos esas características tanto de los buenos como los malos en tres categorías. O bien eran aspectos de tipo personal, de cómo eran ellos o ellas, es decir, pues era muy simpático o era muy próximo a nosotros o era una persona que se preocupaba mucho por ti o era no sé qué o no sé cuántos, cosas que pertenecían a cómo cada uno es. O aspectos didácticos de cómo enseñaban, de cómo organizaban la clase, de qué tipo de estrategia didáctica utilizaban o si sabían mucho de la materia y por tanto dominaban muy bien la materia, sabían bien lo que tenían que explicar, hacían... Bueno, este es sólo un ejemplo, hay ciertas variaciones dependiendo de los grupos, pero hay una constancia, no hay variación en lo que es la estructura. Siempre, en todos los casos, en todos los colectivos, con todos los grupos en los que les hemos planteado esto, las características personales eran el eje fundamental, es decir, tanto en los buenos como en los malos profesores. Más de la mitad de las características mencionadas, más de la mitad, pertenecían al ámbito de lo personal. Lo que quiere decir que a veces pensamos que basta ser un buen investigador para ser buen profesor o que basta ser un gran didacta para ser un buen profesor, no es verdad. Para ser un buen profesor o profesora, cuenta mucho, cuenta mucho cómo tú eres y de qué manera haces vivir esa experiencia contigo a tus estudiantes, ¿no? De qué manera vives la profesión y de qué manera vives esa relación con los estudiantes. Bien, primer, estos se quedan muy sorprendidos porque, claro, te vienen muchos de ellos a prepararse como profesores en España después de haber terminado una carrera, ya son químicos, biólogos, no sé qué, están cabreadísimos porque tienen que hacer otro curso más de preparación pedagógica para saber cómo enseñar y ellos piensan que esto no lo necesitan para nada porque ya saben todo lo que tendrían que enseñar y les preguntas a ellos sobre su propia vida, sobre lo que han sentido ellos como estudiantes y te vienen a decir esto y entonces se les caen los palos del sombrajo entendiendo que, mira, que por mucha química que sepa, mucha biología que sepa o muchas matemáticas que sepa porque ya he hecho la carrera sobre eso no voy a ser buen profesor. Hay otras cosas que cuentan mucho en lo que es este trabajo y esto nos ha hecho que vayan apareciendo en la vida de los profesores aspectos que son muy importantes a la hora de poder entender cómo vivimos la profesión y de qué manera nos situamos en ella. el primer aspecto son los ciclos de vida los ciclos de vida uno no es lo mismo cuando está entrando en la universidad que cuando ya lleva 15 años de profesor que cuando ya lleva 30 o 35 y uno está pasando por periodos en su vida que son periodos diríamos muy importantes y un ejemplo al menos en España no sé muy bien porque las condiciones en cada caso pueden ser distintas los primeros años de vida universitaria son un auténtico drama en España un auténtico drama porque son chicos y chicas que tienen que empezar a publicar tienen que hacer su tesis doctoral tienen que ubicarse en la universidad y empezar a dar respuesta a las muchas exigencias que se les hacen pero a la vez ellos son chicos y chicas jóvenes que se tienen que enamorar que empiezan a tener sus primeros hijos a veces que tienen que tener otra vida distinta a la universidad y es un no vivir un sin vivir los primeros años y si esto uno no lo toma en consideración acaba acumulando todavía más exigencias y más exigencias aparte de que claro se tienen que cargar con las materias que nadie quiere con las cosas que los otros que ya tienen más experiencia se las han ido quitando de encima es decir todo un desastre en los primeros años de vida no me extraña que al final pierdan toda la ilusión por la docencia y que acaben siendo puros funcionarios es decir sobreviviendo yendo a los mínimos tratando de no complicarse mucho la vida porque bastante complicada la tienen a otros niveles diferentes en ese sentido bien segundo aspecto la satisfacción sabéis cuál es el sentimiento que más predomina en los docentes españoles en este momento por lo menos a nivel muy general las ganas de jubilarse todo Dios está contando hacia atrás a ver cuántos años le quedan para jubilarse que antes no hacíamos esto antes estábamos felices y veíamos que puede hacer proyectos puede hacer no sé qué pero ahora todo el mundo quiere jubilarse que es una cosa terrible porque en el fondo es que no te está colmando de satisfacciones la vida que estás llevando allá eso se crea una relación amor-odio al trabajo y es un clima que no el que te reconozcan como docentes es muy complicado no solamente por los estudiantes que a veces son más generosos que la propia institución que no hace nada por beneficiar a los que se entregan más a esto etcétera en fin y finalmente la carrera docente yo creo que la carrera docente es un elemento fundamental uno tiene que tener la sensación de que va mejorando a lo largo de los años de que se le van ofreciendo oportunidades para mejorar desde el punto de vista de lo que es la autorrealización de lo que es el sentimiento de autoeficacia de cómo él o ella mismo se va considerando una persona cada vez más competente cada vez mejor situada cada vez con más recursos para poder ir afrontando esto y esto uno tiene que ver a veces pensamos que los profesores que no han evolucionado mucho es diríamos por su culpa porque no han querido porque no se han involucrado lo suficiente etcétera pero yo creo que esto es un problema de oportunidades en muchos casos quien tiene un buen tutor o una persona un profesor ya en la casa que le apoya que le protege que le va conduciendo en estos primeros años etcétera acaba evolucionando y acaba yendo bien y otros al que los tienen abandonados o los tienen llenos de clases o tienen haciendo muchas cosas es muy difícil poder sobrevivir en ese contexto y poder hacer una carrera docente digna que al final y luego en el nivel de lo personal acaban apareciendo otro tipo de elementos desde mi punto de vista muy importantes es decir si yo considero a un profesor solamente como profesional y hablo de él como profesional y me refiero a él como la persona que tiene que dominar una materia y que tiene que saber explicarla etcétera estoy tomando solamente una parte muy pequeña de su vida pero nosotros en la universidad o en los centros donde trabajáis cada quien no solamente vamos a enseñar o a ejercer una profesión allí vivimos y vivimos muchas horas y esas horas que vivimos las podemos vivir bien o las podemos vivir mal y si las vivo mal esto ya es un elemento fastidioso para mí es decir no solamente la institución donde yo enseño es el contexto donde enseño es el contexto donde vivo y si nadie se preocupa porque vivamos bien y nos tienen en unos cuchitriles inmundos o en unos despachos que hace mucho frío mucho calor o uno no es capaz de vivir allá o no tenemos espacios de convivencia o no al final esto se convierte en un lugar donde no quieres estar donde vas estás el mínimo posible cumples tu obligación y te marchas de allí todo lo contrario de poder decir que ese lugar donde estás viviendo es un lugar agradable es un lugar diríamos donde uno puede desempeñar bien su trabajo ¿sabéis que está pasando mucho últimamente? que hay y digo docentes de todos los niveles que hay profesores no tanto en universitarios porque nosotros no nos movemos tanto pero docentes de enseñanza media y de enseñanza básica digo en España no sé si aquí es la misma cosa que pudiendo estar cerquita de casa porque los profesores tienen posibilidad de ir cambiando de colegio acercándose a su casa a su ciudad prefieren mantenerse en un colegio un poco más lejos o en una institución un poco más lejos y por ejemplo tener que coger el coche y andar 40 kilómetros o 50 kilómetros cada día de ida y de vuelta porque dice no es que allí tenemos un clima de trabajo muy bueno que si yo me vengo cerco de casa pues el clima de trabajo ya no va a ser lo mismo aquí cada quien va a hacer hacer lo suyo pero allí si trabajamos en equipo nos apoyamos es un clima agradable es decir uno va buscando ese clima agradable que le permita no solamente trabajar sino sentirse bien sentirse en un grupo de amigos que realmente te esté apoyando etcétera y esto es a veces cuando se habla de comunidades académicas se está hablando de comunidades diríamos de comunidades disciplinares que saben de la misma cosa no, no hay que hablar de comunidades académicas como espacios de apoyo mutuo donde yo si tengo un problema sé que hay otras personas que me van a ayudar o si tengo una dificultad donde voy a encontrar el apoyo de otras personas que están allá y esto en definitiva es lo que esa dimensión de lo personal es donde acaba teniendo sentido y donde acaba haciendo que el conjunto de la vida de una persona vaya siendo adecuada en ese sentido y luego hay Pollard es un autor que trabajó mucho sobre esto sobre los intereses primarios decía él y como los profesores a veces tenemos que plantearnos cuáles son las cosas que nos generan satisfacción y cuáles son las cosas que nos generan insatisfacción en nuestro trabajo que es una forma de clarificarte tú mismo de saber pongo por ejemplo a la gente en la universidad le está cabreando últimamente de forma intensa la burocratización progresiva de la universidad que tienen que hacer muchos papeles que tienen que estar sistemáticamente haciendo papeles bueno pues ya sabemos pues si esto provoca tanta insatisfacción uno tiene que buscarse algún tipo de mecanismo que vaya aliviando ese tipo de cosas no insistir todavía más con más papeles con más dificultades al respecto y por tanto ir viendo qué tipo de aspectos son aquellos que a uno le van provocando más satisfacción y ahí tenéis una frase de Hargreaves que a mí me parece que a veces no lo tomamos muy en consideración no solamente somos máquinas bien engrasadas que saben mucho de una cosa que somos gente que necesita emocionarse que necesita tener satisfacciones que necesita vivir también un poco con alegría el trabajo que hace con los estudiantes muy bien segunda gran dimensión de los profesores profesores como profesionales qué cosas hay que mencionar en los profesores como profesionales ese doble contexto de significación que decía antes el doble contexto de identificación los profesores ya decía antes yo tengo que aclararme en que no solamente soy especialista en una materia sino que soy docente de esa materia soy docente de esa materia con lo cual mi identidad como biólogo no puede negar mi identidad como y a veces uno dice bueno y cómo sé yo si mi identidad como biólogo está diríamos está achicando mi identidad como profesor de biología digo pues es fácil pregúntate ¿qué libros lees? ¿lees libros de biología? ¿de que tienen que ver con la biología? ¿o lees libros de cómo se enseña la biología o de cómo enseñar la biología o de métodos didácticos para no sé qué? ¿a qué congresos vas? ¿vas a congresos de biología o vas a congresos de enseñanza o de educación donde puedas aprender alguna cosa de tal? ¿qué tipo de cosas sobre qué tipo de cosas escribes? ¿escribes sobre biología pura o escribes sobre cómo enseñar la biología o sobre tus experiencias? es decir porque si todo ¿con quién hablas? ¿hablas con biólogos estén donde estén? unos están en la universidad pero otros pueden estar trabajando en en un parque o trabajando o para el ayuntamiento en un matadero o hablas con profesores de otras cosas que no son biología pero que tienen muchas cosas comunes contigo tienen que evaluar tienen que ver si sus estudiantes están motivados o no es decir ¿qué cosas haces? y por tanto ¿en qué ocupas tu cabeza también en determinadas ocasiones? y esto no siempre es fácil la verdad tengo que decir que cuando hay profesores que cuando descubren que existe la pedagogía la verdad se enamoran de ella porque lo han tenido como preocupación pero nunca han sabido cómo dar respuesta a ese tipo de preocupaciones seguramente no con la pedagogía que decimos los pedagogos pero con la pedagogía y con la enseñanza y con lo que se puede saber diríamos de lo suyo y luego hay un segundo aspecto para mí fundamental en estos últimos años que no ha salido mucho en este congreso aunque lo decía el sociólogo antes también los profesores no tenemos que vivirnos como sujetos aislados individuales que es como nos vivimos realmente y como nos han formado para ser profesores yo soy profesor de una materia que trabajo con un grupo de estudiantes pues esta no es la identidad correcta yo soy miembro de un equipo que es el conjunto de profesores que trabaja en una facultad que desarrollamos un proyecto es decir mi trabajo mi identidad tiene que ser una identidad coral no una identidad individual pero como nos hemos formado en eso nos han educado en eso la insistencia en la importancia del profesorado va siempre sobre el profesorado individual yo creo que no nuestra profesión es una profesión coral no es algo que cada profesor vaya haciendo su trabajito y al final en el estudiante se haga un sumatorio de todos esos trabajitos individuales que han hecho grupos de profesores por los que por los que ha pasado es un trabajo coral y es ese trabajo coral el que nos permitiría tener una identidad muy diferente no me tengo que estar preocupando si yo seré capaz de resolver los problemas de mis estudiantes no el grupo de profesores que estamos trabajando seremos capaces y la institución en la que estoy trabajando será capaz o no será capaz de hacer esto las tareas de enseñar también ha cambiado mucho esto en el últimamente fijaos que si yo os dijera que un buen profesor una buena profesora es aquella persona que sabe mucho de una materia y sabe explicarla bien seguramente estaríais de acuerdo muchos de vosotros pero no es así hoy día no es eso es decir hoy día enseñar no es explicar una materia enseñar se está diciendo enseñar es que tus alumnos aprendan con lo cual te han jorobado porque que aprendan tus alumnos no te lo enseñan en química cuando has hecho la carrera de química ni cuando has hecho la carrera de derecho a esto no te enseñan cómo aprenden tus estudiantes y esto tiene que venir de alguna otra de alguna otra fuente y por tanto ahora se dice no enseñar no es explicar necesariamente a veces tienes que explicar pero no es explicar enseñar es buscar organizar un ambiente de aprendizaje organizar una coreografía que permita a tus estudiantes aprender y aprender profundamente es decir tener un aprendizaje profundo apareció un libro hace unos años que se titulaba enseñar con la boca cerrada enseñar con la boca cerrada que parece un oxímoron para algunos profesores porque dirán cómo carajo voy a enseñar si enseñar significa hablar y cómo voy a hablar si tengo la boca cerrada pues no decía el libro no es que no haya que hablar pero se puede dejar hablar a los libros se puede dejar hablar a internet se puede dejar hablar a los propios estudiantes se puede dejar hablar a muchos a muchos elementos que hablan pero no hace falta que tú hables y que tú te conviertas en el expositor de las cosas que ahí se tienen que presentar y en tercer lugar el tema de las competencias docentes obviamente si esto es una profesión si nosotros queremos diríamos concebirla como una profesión esa profesión precisa de competencias que fijaos han ido apareciendo muchos Boyer es un autor que ha sido un autor clave en el desarrollo de lo que es la idea de scholarships de la profesionalización docente se hacía unas preguntas en 1990 ¿qué significa ser académico o académica en la actualidad? decía él ¿será que tenemos que introyectar nosotros que si quiero ser académico es decir lo que va a ser mi vida en los próximos años es publicar papers y que eso va a ser mi vida como académico que a eso se va en eso se tiene que centrar mi vida como académico esto lo dirían hoy el 80% de los profesores de universidad porque saben que lo que les están pidiendo es esto es decir si yo quiero ser académico quiero convertirme en académico tengo que publicar papers esta es la pregunta que se hacía ¿qué es lo que tiene que marcar nuestra profesionalidad? y él establecía cuatro grandes rangos de la profesionalidad cuatro grandes ámbitos la profesionalidad investigadora que efectivamente es uno de los componentes de nuestra identidad la profesionalidad docente que es lo que también tenemos que hacer la docencia no simplemente quedarnos en lo primero la profesionalidad de transferencia es decir el profesor universitario se entiende que él va a ser una persona que sus conocimientos va a ser capaz de transferirlos de pasarlos a otros esto le llamemos a esto vinculación le llamemos a esto diríamos implicación conexión con el entorno lo que queramos y la profesionalidad de integración decía él que es la integración es ese conjunto de cosas que al final tú has sido capaz de crear como docente de como docente o como investigador ese patrimonio de que puedan decir de ti cuando ya llevas años de docencia de esta persona lo interesante es esto lo que ha aportado es esto es una integración de investigación de experiencia docente de trabajo es decir lo que deja como patrimonio y que tiene mucho que ver con lo que veremos después de visibilización pero hay tres tres aspectos que a su vez están actuando negativamente sobre esta nueva figura de los docentes del siglo XXI de esas cualidades que querríamos reconocer en ellos por un lado el individualismo si no vencemos el individualismo no romperemos nunca el modelo es decir y nunca pasaremos a una siguiente fase en la cual todo esto que os decía de que podamos hacer proyectos de que podamos hacer un currículo realmente formativo que se puedan desarrollar determinado tipo de actividades esto nunca será posible por ejemplo el tema de las competencias las competencias significan una forma un modelo de formación que se riñe con el individualismo las competencias no pueden ser trabajadas en un contexto de individualización porque las únicas competencias que podríamos trabajar son competencias muy específicas de la materia concreta que yo estoy impartiendo pero las competencias son unidades molares me exigen que exista una continuidad entre el profesorado y que las vayamos trabajando de una manera continuada por tanto es decir esto del individualismo tiene que ir variando y por tanto que las aportaciones vayan siendo capaces de romper es muy difícil ya lo digo es muy difícil de romper esta cultura en la que estamos inmersos que también tiene mucho que ver si a mí me contratan para dar 24 horas de clases semanales y es lo único que tengo que hacer dar 24 horas de clases semanales no hay forma de que rompamos el individualismo yo no tengo forma de estar trabajando con los demás porque ni los conozco ni sé lo que trabajan ni sé lo que hacen ni tengo posibilidad quiero decir que esto no es un problema de los profesores solo es un problema de la propia institución y de cómo la institución ha organizado la docencia que tiene un segundo aspecto perdón un segundo aspecto importante es es el tema de la de la opacidad es decir si yo soy un profesor que trabaja a solas y que trabaja con su grupo a solas esto es absolutamente invisible y si es invisible es incriticable y si es incriticable es también sin posibilidad de mejora o de muy dudosa mejora es decir las cosas que son invisibles pues son invisibles y por tanto ahí sucederá lo que suceda ¿qué le voy a hacer? y como hay una relación de poder entre profesores y estudiantes a mí me llama mucho la atención que estudiantes que son muy peleadores en mi facultad casi todas son mujeres quiero decir y que se comen el mundo pero no son capaces de criticar a un profesor le critican si como les diga alguna cosa que tenga que ver con la feminidad allí ya se puede despedir pero la historia está que no son capaces de criticarle que ha faltado a clase o que no nos está dando clase o que no está dando el programa que tenía y ese tipo de cosas como suceden en un espacio invisible nadie se hace cargo de ellas incluso más en la mentalidad de todos los demás ese espacio invisible es un espacio diríamos vinculado a ellos a ver si me explico si a mí me viene un estudiante o una estudiante o un grupo de estudiantes que pasa muchas veces a decir mire el profesor que nos está dando didáctica no tiene ni puñetera idea de didáctica o lo que está explicando no tiene nada que ver con la didáctica y yo digo claro pero esto lo tenéis que hablar con él yo ¿cómo me voy a meter en la relación de él con vosotros? este es vuestro vuestro mundo vuestra clase está en vuestro grupo yo es decir sentimos como ajeno lo que hace otro profesor y no podemos decir nada al respecto porque lo vivimos como algo que le pertenece a él con sus estudiantes y no podemos diríamos intervenir no nos sentimos diríamos con derecho a poder esto es como meterse en la habitación de un matrimonio uno no esas cosas que pasan allí pasan allí nadie tiene que saber nada pues en unas clases a veces parece eso que lo que pasa allá tiene que quedar oculto que es una cosa entre ellos pues habladlo entre ellos uno trata de ser amable con los estudiantes a ver si podéis resolverlo decirle que esto se podría trabajar de otra manera pero esa sensación de que no nos pertenece ese ámbito y luego la discrecionalidad el individualismo propicia mucho la discrecionalidad si yo hago las cosas yo solo no afectan a nadie en definitiva puedo hacer lo que me dé la gana y esto es lo que muchos han interpretado que es la libertad de cátedra y que es la historia esta de poder hacer lo que me dé la gana y por tanto yo si no quiero hacer esto que se está programando a nivel de facultad pues yo digo que esto no tiene que ver conmigo en fin pero el currículo no es esto el currículo justamente es un proyecto colectivo de formación es un proyecto de formación que va a implicar a muchos profesores que va a implicar bastantes semestres que va a implicar muchas actividades a lo largo de una serie de años y por tanto no es la suma de movimientos o la suma de actividades que se vayan haciendo en fin bueno cuando decimos que la profesión docente tiene competencias también tampoco nos podemos quedar así dejando en el aire bueno porque la siguiente pregunta es ¿qué competencias? ¿qué tipo de cosas son las que un docente hoy día se le tienen que pedir? bueno pues os traigo el caso inglés ¿qué es lo que exigen los ingleses para poder trabajar en la universidad? para poder entrar en la universidad es decir para ser un profesor competente una profesora competente te van a exigir cuatro competencias cinco perdón que son desde mi punto de vista las competencias básicas las canónicas aquellas que forman de alguna manera lo que es la estructura de la profesión primero la organización la competencia organizativa que tiene que ver con la planificación con el planeamiento que decimos aquí que ya tuvimos una sesión el otro día trabajar es decir uno tiene que saber planificar su trabajo y tiene que saber cómo desarrollarlo la presentación que tiene que ver con lo que llamamos la comunicación uno tiene que saber cómo explicar pero ya no es solamente explicar porque si la formación es virtual uno tiene que saber cómo presentar los contenidos cómo organizarlos de manera tal que tengan una presentación adecuada que puedan los estudiantes poder trabajar con ellos etcétera las relaciones interpersonales que tiene mucho que ver con relaciones interpersonales tanto con los colegas como con los estudiantes con los que voy a voy a trabajar la orientación que tiene que ver con la tutoría y con la resolución de los problemas que los estudiantes me vayan planteando y la evaluación cinco competencias que son competencias básicas para todo profesor para todo profesor y cuando uno ya lleva una serie de años y quiere ascender en su carrera académica uno puede optar a ser un profesor excelente un profesor excelente y que marca la excelencia pues la excelencia viene marcada aparte de que las competencias anteriores uno lo que dijimos de la planeación de la presentación de las relaciones interpersonales de la tutoría y de la evaluación en mejor nivel es decir que en un nivel superior además de eso ser un profesor reflexivo es decir un profesor que ha sido capaz de pensar sobre el trabajo que está haciendo sobre cómo lo está haciendo etcétera la innovación un profesor también que se preocupe por la innovación y que sepa cómo cómo está desarrollando su trabajo capaz de diseñar currículo es decir si yo ya tengo experiencia pues participo en las comisiones de diseño curricular de trabajo sobre currículum de mi propia de mi propia facultad o organizador de cursos al margen del que yo estoy utilizando del que estoy desarrollando es decir yo ya soy un experto en temas de docencia y en temas de formación investigador sobre aspectos docentes yo someto a investigación también mis propias prácticas docentes o el trabajo que yo estoy haciendo en la docencia y líder de grupos docentes es decir uno puede pedir su reconocimiento como profesor excelente en la medida en que en estos ámbitos ha ido desarrollándose y ha ido haciendo un trabajo mejor bueno yo tengo un catálogo de diez competencias pero ya ni las no son muy diferentes de las otras o sea que no vamos a perder el tiempo en eso y al final de todo que se puede sacar que se puede extraer de todas estas competencias de hablar de competencias porque no a todo el mundo le gusta hablar de competencias en ese sentido que si la docencia es una profesión su ejercicio exige competencias primera conclusión del trabajo en formación de profesores basado en competencias si hemos dicho que es una profesión cualquier profesión exige un profesional competente es decir que sepa hacer bien las cosas que tiene que hacer no solamente que sepa hacer bien esto lo puede hacer un empleado un profesional tiene que saber por qué hay que hacerlas así tiene que saber explicarlas de alguna manera que las competencias también en los docentes son unidades molares no moleculares es decir yo la competencia de evaluación no la aprendo de golpe esto tiene que ser una unidad es un tipo de trabajo que me puede llevar mucho tiempo diríamos hasta llegar al dominio general de lo que es la competencia y aparte que el que se trate de unidades molares significa que no funcionan separadamente yo no puedo ser un buen evaluador si no soy un buen tutor o si no soy un buen planeador porque en el fondo todo ese conjunto de competencias son las competencias que están vinculadas entre sí están vinculadas entre sí que las competencias son estructuras graduadas con niveles de dominio progresivos y por tanto yo no puedo pretender que todo lo que hay que saber sobre evaluación lo sepan los profesores noveles están entrando en la universidad y lo que tienen que saber es alguna cosa que tenga que ver con la evaluación pero la evaluación da mucho de sí y desde saber cómo planear una entrevista a saber hacer una rúbrica o a saber dirigir un portafolio o a saber trabajar en determinado tipo de cosa esto me exige un camino y exige un proceso diríamos es decir iré siendo mejor no me tengo que agobiar demasiado porque tenga dificultades para hacer cosas en ese sentido y que en el fondo todas las competencias convergen en tres esto es como los mandamientos hay diez pero todo se resumen en dos pues aquí todo se resume en tres la primera uno tiene que dominar su campo disciplinar y eso que las competencias que hemos mencionado este aspecto del campo disciplinar no lo mencionan pero efectivamente uno si no domina el campo disciplinar ya entendemos que esa es una competencia básica que como decía el sociólogo hoy la gran duda que se tiene en este momento es si realmente la gente que está enseñando en la universidad sabe de lo que está enseñando esto de que me metan a mí un año veinticuatro horas de clase de una materia y al año siguiente me cambien de materia y al año siguiente me cambien de materia y al otro año tenga que dar otra cosa esto implica que no sé de nada que no sé de nada y por tanto que el saber implica también también es una competencia también he hecho una carrera también tengo que seguirme formando he tenido algún compañero o alguna compañera que daba clases en la facultad con los apuntes que había tomado cuando era estudiante es decir con lo que le quedaba de las notas que había tomado cuando él o ella era estudiante porque había él y ella la segunda competencia global la adaptación al contexto no me sirve de nada que yo sepa hacer una buena planeación que yo sepa seleccionar contenidos fantásticos de la materia que yo sepa hacer no sé qué si yo esto al final no lo sé adaptar al contexto estuve dando un curso de competencias en Chiapas en una ocasión ya os lo he contado alguna vez algunos ya me lo habéis escuchado y trabajamos muy bien el curso y los profesores entendieron muy bien que eran las competencias pero al finalizar uno de los profesores que estaba allá que trabajaba en una comuna indígena me vino a decir mire profesor está muy bien esto nosotros ya tenemos profesores que saben hacer esas cosas que usted dijo ya saben hacer una buena planeación ya saben no sé qué no sé cuánto pero a nosotros no nos interesan para nada no los queremos no nos valen para nada porque lo que no conocen es la comunidad indígena donde están trabajando ni les gustamos a ellos nos llegan aquí los lunes a mediodía y se van el viernes no sé no se incluyen en la comunidad no viven en la comunidad con lo cual para nosotros son como objetos voladores no identificados que llegan aquí durante la semana lectiva y no nos sirven de nada por eso uno que no sepa realmente vincular todo este conjunto de cosas que tiene que saber como profesor al contexto en el que está trabajando a las demandas de ese contexto en el fondo puede que la técnica la domine puede que las cosas las sepa pero no no sirve de mucho y luego que todo lo anterior no sirve solo para lucirse el profesor para poder decir yo soy un un planeador fantástico o yo de evaluación sé todo lo que se puede saber o yo de metodologías estoy en la última metodología no si tus alumnos no aprenden todo eso tampoco te sirve de nada es decir la cuestión está en que tus alumnos aprendan porque tu objetivo fundamental es que los alumnos aprendan no no que tú te sepas muchas técnicas de evaluación o que tú sepas hacer no sé qué la historia está en que todo eso lo tienes que aplicar a mejorar el aprendizaje de tus estudiantes y esto será lo que te marcará el hecho de que estés logrando bien lo que estás haciendo o no y última estación del viacrucis los profesores como empleados claro hay muchos problemas también en analizar este tipo de aspectos hay una gran discusión en toda la OCDE si es mejor que sean profesores de plantilla o profesores de contrato que sean nosotros en España que seamos funcionarios es decir funcionarios del estado donde tú tienes tu plaza como funcionario o que sean contratados no está muy claro las universidades están tendiendo mucho hacia los contratos porque a los funcionarios no los pueden echar tienen otro régimen distinto de estar funcionando etcétera contra réplicas en ese sentido y ahora claro la historia está en que todo esto ha ido modificándose mucho y ha ido variando ya digo como las universidades no son flores que nacen en el desierto todo esto nos va a afectar de una manera de una manera clara pero no solamente en las universidades en todo el sistema en los hospitales en España se hacen contratos por horas y a ti te pueden hacer un contrato para estar de guardia en el hospital de las 6 de la mañana a las 10 de la mañana y es un contrato de mierda claro porque para estar cuatro horas ¿qué vas a hacer tú en cuatro horas? o para un fin de semana o este tipo de cosas en las cuales diríamos la tecnología del trabajo o de relaciones humanas es muy complicado bueno el segundo aspecto ya os lo decía antes al final lo que acaba habiendo es un contrato y uno no puede pedir tampoco peras al olmo y pedir una gran si a mí me hacen un contrato por 24 horas lo que no me puede pedir la universidad es que más allá de esas 24 horas yo me lleve el trabajo a casa yo tenga que preparar las cosas en mi casa en un horario que no es el horario que me están pagando el horario por el que a mí me han contratado y por tanto ya digo echar muchos o las espaldas de los profesores tareas que sobrepasan el nivel de relación no se puede pedir tampoco una gran identificación con la institución donde estás si a ti te están tratando como a un obrero de último rango quiero decir que no me pida que tenga mucha satisfacción de ser miembro de esta universidad si usted a mí no me está dando diríamos la calidad del trato que teóricamente me merecía las contradicciones entre la función y las condiciones de trabajo es decir yo os he dicho cosas aquí que son imposibles en la universidad de hoy y por lo menos en algunas de las que yo he visto en México es decir yo no puedo pensar que vamos a tener un currículo bien organizado bien integrado si los profesores no tienen tiempo para hacerlo es decir cuándo lo tienen que hacer cómo nos vamos a coordinar si no tenemos horas de coordinación y si no tenemos coordinadores si ustedes no han montado coordinadores dentro de las plantillas o cómo es decir las condiciones de trabajo tienen que ser condiciones coherentes con el modelo que yo quiero desarrollar por eso me llama mucho la atención a veces y ya lo he dicho muchas veces es decir vas a un congreso que es sobre innovación en la universidad y estás en la inauguración del congreso viene el ministro viene no sé qué el rector por supuesto los vicerectores primera conferencia la innovación en la universidad y el rector se va los vicerectores se van el ministro por supuesto ya se ha ido antes porque dice no esto es para los profesores oiga no cuando hablamos de innovación no estamos hablando a los profesores estamos hablando de la institución la primera que tiene que innovar es la institución porque si la institución no innova no cambia cosas es difícil que se pueda cambiar nada por eso ahora cuando se presentan en los congresos de innovación experiencias de innovación buenas prácticas todas son una mierda de innovación es decir lo único que puedo hacer yo en mi clase ¿qué voy a hacer? pues que he introducido un nuevo software o que he cambiado de libro de texto o que ahora mis alumnos los agrupo de no sé qué manera pero claro si se trata de hacer prácticas si se trata de unir materias si se trata de ampliar ciertos espacios si se trata de ampliar laboratorios esto no lo hace un profesor individual esto es una tarea institucional y por eso la principal tarea de las instituciones es gestionar bien la innovación y gestionar y hacer posible la innovación en ese sentido bien perdón muy complicado se está poniendo todo este tema de la jerarquización y la competitividad por lo menos en nuestras universidades no sé si las vuestras han llegado al furor competitivo en el que estamos nosotros figuraos durante todos estos años de la crisis por cada 10 profesores que se jubilaban por cada 10 solamente se podía contratar a uno con lo cual se han ido haciendo bolsas de candidatos a entrar al profesorado que no tenían salida y por tanto no les pidas que colaboren entre ellos porque van a competir después y por tanto lo que puedo hacer si hay un congreso no avisarte de que hay un congreso porque así voy yo y no vas tú quiero decir que en definitiva cosas que no favorecen mucho todo lo que estamos diciendo de 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 colaboración el tema de la multitarea está muy en discusión porque uno puede decir que que si se combinan bien pero exige mucho espacio es la investigación es una una situación time consuming y que te lleva mucho tiempo sobre todo determinado tipo de investigaciones la vinculación es una es un tipo de tareas que lleva mucho tiempo y mucha preocupación si uno está y por tanto ahora se está pensando en ejes en ejes tú puedes ser principalmente investigador y dar algunas clases o tú puedes ser principalmente docente y participar en algunas investigaciones de manera tal que aunque estén los tres o todo el conjunto de los componentes no todos tengan el mismo peso y no todos tengan diríamos la misma ocupación de tiempo que tienes que dedicarlo hay un problema importante con con todo esto de la identificación institucional es muy difícil hacer un buen proyecto y esta es una de las demandas fundamentales que nos están haciendo los nuevos las nuevas políticas institucionales es decir necesitamos que los profesores se identifiquen con nuestro proyecto por ejemplo ahora que estamos en la Salle sería contradictorio que viniera que la Salle tuviera profesores que no estuvieran de acuerdo con el proyecto educativo que tiene la Salle o con el proyecto de formación que se desarrolla en determinado tipo de facultades las públicas nosotros lo tenemos un poco más complicado porque es más difícil hacer un proyecto pero deberíamos tener un proyecto a eso es algo que se va caminando en estos últimos años aunque a duras penas pero efectivamente esa identificación institucional que uno se sienta miembro de un colectivo que ese colectivo te haga sentirte orgulloso pero claro poco orgullo puedes sentir si ellos no se sienten orgullosos de ti es decir si la propia institución no se siente orgullosa de sus profesores los profesores no se van a sentir orgullosos de la institución porque esto al final es un trasvase diríamos de expectativas un trasvase de afectos de reconocimientos mutuos en el cual uno está y lo que os decía antes de la motivación y la satisfacción bueno ya me he pasado solamente una conclusión así empezaba mi conferencia los compromisos ¿qué compromisos tiene un profesor una profesora universitaria? me equivoqué con el siglo no es que lo esté pensando por el siglo XX solo que me faltó la I del XXI yo creo que tenemos cinco grandes compromisos los profesores universitarios cinco grandes compromisos el primero con nosotros mismos con nosotros mismos tenemos que ser felices si la gente no es feliz es decir uno no puede ir al trabajo sobre todo cuando es un trabajo docente no puede ir al trabajo a sufrir y a ver si pasa este sufrimiento de mí o este calvario de mí sino esto es muy mal muy mal síntoma pero además de eso que yo vaya sintiéndome mejor cada vez que me vaya sintiendo más competente más reconocido etcétera y ese compromiso tiene mucho que ver con la formación y con con la posibilidad de de estar trabajando en ese sentido el compromiso con los estudiantes y la verdad si de la idea de que enseñar es mi tarea y que por tanto yo me esfuerzo por enseñar lo mejor posible y esto daba pie a mucho narcisismo en cuanto a la forma de explicarse en cuanto al tipo de vocabulario que yo utilizo porque uno tenía que esforzarse mucho en ser muy bueno enseñando ahora tiene que esforzarse mucho en ser muy bueno haciendo que los estudiantes aprendan es decir renunciando al propio brillo en Galicia se dice a veces de los curas no sé si hay aquí algún sacerdote que no se me ofenda los paisanos dicen a veces que benfala o cura que benfala entender no no entendí muy todo que decía pero que benfala es decir que bien habla el cura la verdad que no le entendí nada de lo que decía pero que bien habla como se nota que cuida como habla y esto pasa muchas veces con los estudiantes uno se escucha hablar a algunos profesores y uno se pregunta ¿y al final con qué me quedo? ¿qué es lo que ha dicho al final de todo este rollo que nos ha soltado? Bien y luego la formación también este es otro otro aspecto importante respecto a la formación mi compromiso quiero decir ¿qué compromiso asumimos con los estudiantes? y esto también genera un gran debate entre los profesores una vez una profesora de biología en un seminario decía ella miren y se quejaba mucho de los pedagogos estoy absolutamente en contra de ustedes porque ustedes maximizan el compromiso que nosotros adquirimos con los estudiantes y decía ella yo soy bióloga a mí me contrataron porque sabía de biología yo me comprometí a enseñarles biología a mis estudiantes y a nada más no me vengan ustedes con la historia de si tiene una vida muy dura de si su proyecto de vida por dónde le va a llevar de si es un chico o una chica con problemas y a ver en qué le podemos ayudar yo no quiero saber nada de eso yo no quiero ser su educadora yo soy su profesora de biología y no quiero saber nada más que le eduque su padre su madre el policía municipal que está en la calle el tendero con el que va a ir que le eduquen hay mucha gente que le puede educar yo lo que quiero es enseñarle biología y para eso estoy aquí y es a lo único que me comprometo decía ella y le aplaudieron cuando lo dijo lo que significa que está en la cabeza de mucha gente es decir cuál es el compromiso que asumimos con respecto a nuestros estudiantes cuando hablamos de formación de qué estamos hablando estamos hablando de formarnos en mi materia o estamos hablando de formarnos en alguna otra cosa más a lo que podemos llamar formación y que se me se me sale un poco de ese código con los colegas y con la institución pues eso yo tengo que colaborar yo no puede ser que no sepa qué están haciendo los otros que no me implique con la institución que yo sea un no sé una persona que pasa desapercibida dentro dentro de lo que es el el claustro el conjunto de profesores que estamos ahí con la profesión por lo general tenemos muy poco compromiso con la con la profesión es decir yo a veces cuando ahora enviamos a nuestros estudiantes a hacer prácticas claro los tenemos que enviar a que vayan a escuelas para ver cómo trabajan otros profesores para meterse en las clases con ellos etcétera no tenemos cómo justificar cómo decirles a los profesores oigan acojan a nuestros estudiantes y yo lo llevo por la vía de este compromiso con la profesión miren ustedes cuando ustedes eran estudiantes también fueron a una escuela y también hubo profesores que los recibieron y que los trataron de enseñar ahora les toca hacer ustedes esto con los nuevos estudiantes y esto es algo que usted aporta a la profesión es decir que mantenemos un poco esa posibilidad de que los mayores enseñen a los los que saben a los que están incorporándose a la profesión etcétera y a mí me parece esto muy interesante no solamente que yo tenga que ser una persona eso que me esté formando permanentemente que participe en los foros en que la profesión está desarrollando sino también el compartir con los otros colegas este tipo de cuestiones y finalmente con el conocimiento ¿es algún temblor esto? ¿están temblor? debe ser el hambre son los estómagos que se empiezan a bueno y con el conocimiento que es tanto como visibilizar lo que yo voy sabiendo ¿no? un médico al que le aparece un señor que tiene un sale en su hígado que tiene no sé qué tipo de problemas en el hígado basta que vaya a internet se va a encontrar con gran cantidad diríamos de aportes de otros médicos que han tenido situaciones similares y han subido el caso clínico o lo han hecho una referencia a esto si un profesor tiene un problema similar y entra en internet es difícil que encuentre porque no estamos acostumbrados a documentar el trabajo que hacemos a hacerlo visible a compartirlo es decir a generar conocimiento en parte esto es la idea de la investigación nosotros estamos hablando mucho de que de que seamos investigadores y en el campo de la investigación esto se hace de una manera sistemática uno las cosas los datos que va teniendo las evidencias que va encontrando las va publicando las hace públicas para que otros investigadores puedan hacer el estado de la cuestión y puedan saber de qué va cómo está la investigación en ese momento pero con respecto a la docencia es mucho más difícil porque no documentamos las cosas hay mucha gente que hace cosas interesantísimas pero no las documenta y allá se fueron quiero decir pasó él se le acabó el ánimo ya cambió a otra cosa y esto se perdió cuando es un tema interesantísimo para los demás poder ir aprendiendo tanto es así que se habla de la ética de la ejemplariz de la ejemplificación de la ética de la ejemplificación es decir que ese compromiso uno de esos compromisos éticos que podemos ir asumiendo en gran medida en menor medida es que lo que yo voy aprendiendo lo voy compartiendo con mis iguales o con la gente que puede estar interesada y por tanto lo subo a internet ahora que esto es fácil si son elementos materiales tenemos un repositorio en la facultad donde puedan ver otros profesores que quieran dar esta materia que quieran hacer las cosas de otra manera que de alguna forma esto lo comparto con los demás y de esta manera vamos generando conocimiento en ese sentido a eso se refiere sobre todo esa parte de la investigación sobre la propia docencia que yo voy investigando y utilizo la misma lógica de la investigación con respecto a lo que es mi docencia y por mi parte nada más y perdonad porque me he comido parte de vuestra comida muchas gracias muy bien estamos ya muy pasados de tiempo vamos a cerrar simplemente resaltar algunos de los puntos más importantes de lo que dijo el doctor Zabalsa básicamente la idea de que resignificar la educación implica resignificar también primero la labor del docente y la universidad y propiamente desde la perspectiva que nos plantea es necesario pensar al profesor desde tres dimensiones la dimensión de persona la dimensión profesional y la dimensión como empleado me hicieron pasar algunas preguntas que referían justamente a eso como lograr el equilibrio entre esas cosas que le permiten hacer y la universidad